Profecías sobre Leví Alrededor de dos mil años hace, Eliú, que dirigía una escuela de profetas en Soán, Egipto, se refirió a Leví como Sigue. Esta edad comprenderá muy poco los trabajos de pureza y amor, pero jamás se pierde ni una sola palabra, porque en el libro de los recuerdos de Dios se registran todo pensamiento, toda palabra o toda acción. Cuando el mundo esté listo para recibirlos, he aquí que Dios mandará un mensajero que abrirá el libro, copiará de sus sagradas páginas todos los mensajes de pureza y de amor. Entonces, todos los hombres de la tierra leerán las palabras de vida en el lenguaje de su tierra nativa, y los hombres verán la luz, y los hombres volverán a ser uno con Dios. Evangelio de Acuario 7.25.28 Innecesario parece hacer más referencia a la persona de Leví. Poco importa quien sea o que sea él, lo importante es su obra impecable. La transcripción del Evangelio de Acuario 7.25.29 Ningún hombre sino el más grande maestro que ha venido a este mundo, ha hecho vibrar como él las cuerdas divinas del poder, de la sabiduría y del amor en la forma característica de las páginas de este libro. ¿Qué es el archivo akashico? Akasha es una palabra sánscrita que significa la substancia primaria. De la que se formaron todas las cosas. Según la filosofía acuaria, esta es la primera etapa de la cristalización del espíritu. Todo es substancia primordial o vibración espiritual. La materia no es sino espíritu vibrando a baja frecuencia, llegando a coagularse como la expresa un maestro. Esta akasha o substancia primaria es de figura tan exquisita y tan extremadamente sensible que la más imperceptible vibración del éter en cualquier lugar del mundo produce en él una impresión indeleble. Esta sustancia primaria no está circunscripta en lugar alguno del universo, sino que es omnipresente. En verdad es la mente cósmica de que hablan los filósofos. Cuando la mente del hombre está sintonizada en acorde exacto con la mente cósmica, el hombre adquiere un reconocimiento consciente de las impresiones akashicas y puede reunirlas y transcribirlas en cualquier idioma que le sea familiar. En el uno infinito manifestado, encontramos los atributos de fuerza, inteligencia y amor, pero el hombre puede llegar a sintonizar bien con uno de estos atributos y no con los otros. Puede llegar a sintonizar con fuerza sin entrar en los dominios de inteligencia. O puede ser totalmente absorbido por el amor y hallarse en gran distancia de fuerza o de inteligencia. O puede estar plenamente en la conciencia de la santa respiración, suprema inteligencia de Dios Madre, y no sintonizar en lo absoluto ni con fuerza ni con amor, sino únicamente con inteligencia suprema, con mente creadora cósmica, con Dios Madre. Es esta la que los sabios orientales han denominado el archivo akashico, y a la que los maestros hebreos han llamado el libro de los recuerdos de Dios, que se pueden obtener conocimiento de esta clase. En conocimiento o conciencia de la omnipotencia de Dios y del hombre, conocimiento o conciencia del Cristo o amor cósmico, conocimiento o conciencia de la inteligencia suprema, sabiduría o santa respiración. Tengamos en mente que conocimiento o conciencia de una de estas tres fases no implica conocimiento o conciencia de las otras. En efecto, con frecuencia encontramos personas saturadas de amor que son completamente ignorantes, y que no tienen la más pequeña concepción de las leyes físicas o espirituales, y que no tienen comunión alguna con la sabiduría, el gran maestro, el espíritu santo, la santa respiración. Y encontramos hombres que son todo fuerza, Dios Padre, pero que no han sentido jamás ni sabiduría ni amor cósmicos. Los archivos akashicos. Los grabados imperecibles de la vida, conocidos como archivos akashicos, están enteramente en los dominios de inteligencia suprema, o mente cósmica, Dios Madre. Quien lea los archivos akashicos debe pues estar en perfecta comunión, en sintonización delicadísima con esta inteligencia o espíritu santo, o santa respiración, como los antiguos llamaban a la mente cósmica, de modo que cada vibración, pensamiento, sea sentida instantáneamente en cada una de todas las fibras de su ser. Diferenciación. Ahora bien, si el espacio está cargado de vibraciones, pensamientos de toda clase, ¿Cómo puede quien lea los archivos akashicos diferenciar y recoger solamente los pensamientos y los acontecimientos de la vida de tal o cual persona o grupo de personas? Ocurre que cada persona tiene una vibración suya y distinta, y cuando el que lee comprende en su plenitud la ley del discernimiento, todo su ser se sintoniza de modo que sólo recibe un ritmo, un tono particular, siendo imposible que otro tono, otro ritmo, haga la más mínima impresión en él. Esto puede comprenderse con la ayuda del radio y del telégrafo inalámbrico, en los que se la llama selectividad. Muchos años tomó a Levi aprender esta ley de selectividad y sintonizar nítidamente con los tonos y ritmos de Jesús de Nazaret, de Enoch de Melquisedec y de sus colaboradores, pero dirigido por el espíritu de la inteligencia suprema o mente cósmica, llegó a triunfar en la creación de sensaciones internas a punto tal que hoy siente instantáneamente en todo su ser la más imperceptible vibraciones procedentes de cualquiera de estos grandes centros, y desde luego su interpretación en palabras es fiel y verdadera en lo más mínimo. El hombre ¿Qué es el hombre para que tú te preocupes de él? ¿O el hijo del hombre para que tú te dignes visitarlo? Esta fue la pregunta ansiosa de David, el salmista hebreo, cuyo octavo salmo está dedicado por entero a la contemplación del hombre, la producción cumbre de la naturaleza. Entre las muchas inscripciones del archivo akashico hechas por Levi, hemos encontrado una cuyo título es El hombre, en la que se describe gráficamente su descenso a la densidad de la forma corpórea y su retorno final a pura vibración, a la unidad eterna con Dios. No podemos resistirnos de copiarla íntegramente en esta introducción. No hubo un tiempo en que el hombre fue. Si la vida del hombre hubiera tenido principio, tendría que tener fin. Los pensamientos de Dios no pueden ser amurallados. Ninguna mente finita o intelectual puede comprender lo infinito. Todo lo finito es mutable. Todo lo finito cesa de ser porque hubo un tiempo en que no existió. Los cuerpos y las almas de los hombres son finitos y por lo mismo han de transmutarse o han de llegar un día en que no existan más. Mas el hombre no es ni su cuerpo ni su alma, es espíritu, parte del espíritu cósmico. El fiat creador dio al hombre, al ego humano, al espíritu hombre, un alma para que pueda actuar en el plano intelectual, consciente, y un cuerpo para actuar en el plano físico de manifestaciones corpóreas. ¿Por qué el fiat creador dio al espíritu hombre un alma para que pueda actuar en el plano intelectual, consciente? Oídme ahora vosotros mundos, dominios, poderes y tronos. Oídme ahora vosotros querubines, serafines, ángeles y hombres. Oídme ahora vosotros protoplasma, tierra, planta y bestia. Oídme ahora vosotros seres que os arrastráis por las tierras, peces que os deslizáis en las aguas, aves que voláis. Oídme ahora vosotros espíritus del fuego, del agua, de la tierra y del aire. Oídme ahora vosotros todo lo que es y lo que será, porque es sabiduría la que habla desde el plano supremo de la vida, espíritu. El hombre es un pensamiento de Dios. Los pensamientos de Dios son infinitos. Ellos no se miden en el tiempo, por lo que todo lo que se mantiene en el plano en el que hay tiempo, tiene principio y por lo mismo tendrá fin. Los pensamientos de Dios son desde el plano interminable hasta los días sin fin del futuro. Y así es el hombre, el hombre espíritu. Pero el hombre, como todo otro pensamiento de Dios, no fue sino semilla, una semilla dentro de la cual se contenían las potencias de Dios. Exactamente como toda semilla de planta de la tierra, contiene en lo más profundo de sí misma los atributos de cada una de las partes de esta planta especial. Así pues, el hombre espíritu, como semilla de Dios, contiene en lo más profundo de sí mismo los atributos de cada una de las partes de Dios. Ahora bien, las semillas son perfectas, tan perfectas como sea perfecto quien les dio origen, pero no están desarrolladas en el plano de las formas manifestadas. El niño en el útero es tan perfecto como lo es su madre. El hombre, la semilla, debe ser plantado hondamente en un suelo que le permita crecer y desarrollarse exactamente como el capullo se desarrolla en una flor. La semilla humana que procedió del corazón de Dios mismo fue designada para ser el señor del plano del alma y del plano de las cosas que tienen forma corpórea. Y así pues, Dios, el sembrador de todo lo que es, arrojó esta semilla humana en el suelo del alma y creció y el hombre llegó a ser alma viviente y así llegó a ser el señor de todo el reino del alma. Y oídme ahora a todas las criaturas, el plano del alma no es sino el éter del plano espiritual vibrando a mediana frecuencia y es en el ritmo lento de este plano que las esencias de la vida se manifiestan, los perfumes, los olores, las sensaciones y todo lo que es emoción y amor. Y estos atributos del alma llegan a ser la belleza del cuerpo. En el plano del alma, los hombres tienen que aprender una multitud de lecciones y allí mora por muchas edades hasta que haya aprendido sus lecciones. En las formas del plano del alma, el éter comenzó a vibrar aún con menos frecuencia y entonces las esencias tomaron cuerpo, los perfumes, los olores, las sensaciones y el amor se vistieron con formas corpóreas y el hombre tomó apariencia física. Y como el hombre perfecto tiene que pasar por todos los caminos de la vida, se manifestó en él la naturaleza carnal, una naturaleza que brotó de las cosas carnales, sin enemigos, el soldado nunca conoce su fortaleza. El pensamiento debe desarrollarse por el ejercicio de la fortaleza y así esta naturaleza carnal pronto llegó a ser el enemigo con el que el hombre tuvo que luchar para que llegue a conocer y a hacer la fortaleza de Dios en manifestación. Que toda cosa viviente separe y escuche. El hombre es el señor de todos los planos de manifestaciones, del protoplasma, del mineral, de la planta, de la bestia, pero él abandonó sus derechos inherentes simplemente para complacer a su ego inferior, su ego carnal. Mas el hombre recobrará su estado perdido, su herencia, si bien el recobro será una lucha que no haya palabras para describir. Sufrirá penas y pruebas múltiples, pero que sepa él que el querubín y el serafín que gobiernan las estaciones del sol y los espíritus del Dios omnipotente que gobiernan los astros solares son sus protectores y sus guías que le conducirán a la victoria. El hombre será plenamente salvado, redimido, perfeccionado por sus sufrimientos en los planos físicos del alma. Cuando el hombre haya conquistado el plano físico, su forma corpórea habrá llegado su misión y desaparecerá y no existirá más. entonces sin cadenas se encontrará innumerables enemigos a los que deberá vencer, vencerlos uno a uno. Así la esperanza será siempre su faro. El alma humana no fracasará porque Dios la guía y así su victoria es segura. El hombre no puede morir, el hombre espíritu es uno con Dios. Mientras Dios viva, el hombre no puede morir. Cuando el hombre haya vencido todos los enemigos del alma, la semilla habrá germinado plenamente, se habrá transformado en la santa respiración. Entonces la forma alma habrá llenado su misión y el hombre no la necesitará más. Entonces el hombre habrá alcanzado la bendición de la perfección y habrá llegado a ser uno con Dios. El evangelio de la edad acuaria de Jesús, el Cristo de la edad pisea. de la edad de la edad de la edad Gracias.